Puertas abiertas, la puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sena, Nehemiah 3.3 Es el tiempo de la reconstrucción de la puerta de los pescados. La puerta de los pescados nos habla de la multiplicación, de la bendición. Es tiempo de lanzar las redes, es tiempo de no tener temor y de poder lanzar las redes para que vengan muchos a la salvación. Marcos capítulo 6 versículo 41 en adelante Jesús tomó los panes y los peces y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. Y también repartió los dos pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. El tiempo de la reconstrucción y de la multiplicación. Tanto de la bendición económica, del pan y lo que Dios ha puesto sobre tu mesa. No faltará ningún bien en tu casa porque el Señor ha dispuesto mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Tiempo de recolectar y recoger almas para el Señor. De poder expandir el Evangelio de Dios. Es el tiempo de poder declarar que el Señor es nuestro Rey y Él hace las cosas maravillosas para que vengan al conocimiento muchas vidas. Levanta tus ojos al cielo y dale gracias a Dios por lo que tienes en la mano. ¿Qué tienes en la mano? El Señor multiplica lo que tienes en la mano porque es una promesa que Él nos ha dado. ¿Cómo vas a predicar a quién? Puedes hacerlo porque Dios va a multiplicar y va a traer miles de vidas para que sean salvas a través de tu vida. Así que regocígate en este día porque la puerta de los pescados de la multiplicación está abierta y la ha reparado el Señor Jesucristo. Señor te damos gracias en esta hora poderoso Jesús, Hijo de Dios. Gracias Señor porque tú has dispuesto una puerta hoy, la puerta de los peces, la puerta del pescado. Que nos habla de la multiplicación, que todo lo que posee en nuestras manos y todo lo que tocamos es bendecido y multiplicado. También declaramos una gran cosecha Señor de almas. Permítenos lanzar las redes Padre para poder pescar Señor. No pescados sino hombres para ser pescadores de hombres Señor. Síguenos utilizando a todos los que nos escuchan Señor. A todas las personas que están escuchando este programa Señor. Tócalos y permite que sientan el avivamiento de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz martes.